Bueno y en el canal 21 de Tigo TV con nosotros y con ustedes toda esta proyección programática nuestra cotidiana hasta las 12 y 30 canal 21 de Tigo TV Edu Canal y canal 27 Copaco y PTV y a través de BM Online están ustedes www.brunomasi.com.py Bueno y estamos con un gran amigo, gran profesional una persona que sabe mucho, Albert Campos López Moreira ya lo citamos, analista político, encuestador, asesor de empresas él está en contacto con la gente, hace mucha calle tiene mucha calle porque siempre así con ese look así tipo señorito inglés con el rostro así medio sonriente de buenos amigos, los ojos claros hacen que él tenga mucha visibilidad y pueda llegar a mucha gente y consultar y preguntar y averiguar e investigar y hoy tenemos acá el resultado acerca de los hechos políticos nacionales más trascendentales. ¿Qué pasa con la embajada de Estados Unidos acá en Asunción? Que al parecer desde Washington cambia o cambian a su jefe de diplomacia va a haber un cambio ahí tremendo en la embajada de Estados Unidos en Asunción Gabriel Escobar se denomina el nuevo embajador que va a llegar y tiene que pasar por el Senado allá en Estados Unidos primero pero al parecer ya está todo orquestado para que él sea el siguiente embajador de los Estados Unidos en Asunción ¿Es así o no? Querido Albert Campos López Moreira Buen día, muchas gracias, un placer de tenerte de vuelta Gracias Bruno, muchas gracias por la invitación gracias por las palabras introductorias exageramos un poco pero te agradezco de hecho que tengo que reconocer que mi trabajo es estar cerca de la gente en la calle averiguando ayuda bastante tener empatía con la gente que ellos también puedan contarme sus impresiones de lo que viene sucediendo respecto a esto los hechos políticos realmente trascendentales en el Paraguay de esta semana ponele que en los últimos 15, un mes más o menos 15 de un mes es lo que sucedió ayer imagínate porque la gente quería hace rato que se cambiara a la embajadora exacto hace cerca de dos años más o menos ya habían voces digamos en contra de este señor que ahí está a ver, festival número 18 internacional de cine y de películas lesbicay trans lesbicay trans claro Bruno, en realidad no quiero ser yo no sé si se separa eso entre comillas él podría ser un buen embajador amén de que se lo analiza desde la otra perspectiva digamos que se comprende claro, el paraguayo en general y tengo encuestas al respecto no tiene ningún problema con ningún tipo de relación sexual de ninguna clase o sea, ningún problema ninguno el paraguayo no tiene ningún preconcepto antes tenían pero yo creo que hoy es otro el paraguay eran posiciones del estado eso es lo que tiene este tipo de banderas son posiciones institucionales de sus gobiernos sí, pero atendeme una cosa a mí me pareció que él dio mucho más énfasis a ese tipo de accionar de relacionamiento personal que al hecho de ser embajador de los Estados Unidos para mí me pareció que le dio más fuerza a eso es probable y debió de hacer al revés la cosa tomarlo como natural y nosotros hacer el trabajo de diplomacia normal bueno, pero hay que entender también que estos son mensajes más allá de las personas y este nuevo que viene justamente eso te iba a decir más allá de la persona ¿en qué cromatismo está este? todavía no sabemos Bruno yo creo que debe ser una persona dentro de todo ¿cómo se puede decir? ¿cómo podés averiguar eso? vamos a averiguar probablemente vamos a tener nuestros espías que van a poder saber la información de primera mano pero te reitero Bruno desde la parte menos novelesca de la cuestión estos son representantes de Estado es decir, le representan al gobierno de los Estados Unidos no tenemos que entender tenemos que entender que no es la persona la que cambian no es la persona no es un señor Mark que se va y un señor Escobar que viene no, estamos hablando de otras connotaciones la principal connotación política de este cambio de embajador es que se puede especular que la gente lo está haciendo es que hay una bandera blanca entre Horacio Cartes y Estados Unidos así che sí es la lectura que de verdad a mí me corresponde hacer todo lo demás que estuvimos charlando a nivel de de digamos simpatía creo que es importante para una representación diplomática pero ya es lo de menos lo importante acá es que ellos como gobierno le dieron a Cartes un sobrenombre un sobrenombre muy duro que él seguro supo sobrellevar el paraguayo en general hicimos encuestas al respecto al paraguayo no le cayó bien que se opine desde afuera sin tener un documento jurídico que avale esa opinión al paraguayo no le parecía lo que le pareció mal es la intervención política eso es lo que pareció mal puede ser incluso para el paraguayo que haya tenido razón con respecto a Cartes hasta es probable que haya tenido por decirte un porcentaje importante de razón que eras corrupto que se yo pero el momento en que lo dijo la manera en que dijo Mark Osfield no es que fue un comunicado frío nomás por el diario bueno este nuevo embajador habla ocho idiomas por ejemplo este nuevo embajador tiene algo distinto al otro y a los otros tiene una lectura política él fue consejero político de todas las embajadas de varios departamentos es un hombre que lee políticamente las cosas a los anteriores con marito y compañía les faltó un lector político de mayor calidad porque obviamente ganó Cartes no perdió Cartes ellos jugaron más o pierdan pero ganó pero el gobierno nuestro preside Santiago Peña no Cartes no pero Santiago Peña forma parte del cartismo indefectiblemente y va a ser así hasta agosto del año que termine su gobierno no va a poder separarse de Cartes de ninguna manera hasta este 15 de agosto no hasta el 15 de agosto que termine el gobierno no me acuerdo más que año termina este gobierno pero pero vos recién me dijiste que hay voces así disidentes que están hablando del 15 de agosto que llega claro quieren cambios lo que pasa con el cartismo el cartismo es un conjunto de intereses políticos intereses técnicos intereses también partidarios intereses fuera del partido también tiene Cartes entonces evidentemente para todos ellos y cada uno juega ocupar espacios de poder entonces existen ministerios que la gente demasiado busca y que el área técnica de Cartes que sería Lea Jiménez y compañía están llevando adelante y los resultados para la ciudadanía son buenos y Lea Jiménez viajó como unas 6 veces últimamente a Estados Unidos bueno lo que pasa es que es mano derecha del presidente de la república y de repente se cambia el embajador notable por eso yo creo categóricamente que hay una bandera de paz entre Horacio Cartes y Estados Unidos Gabriel Escobar es un diplomático con una amplia y distinguida trayectoria en el departamento de estado de los Estados Unidos ha sido galardonado en 6 ocasiones con el Superior Honor Award y una vez con el a ver el premio de honor a la meritocracia del departamento de estado de los Estados Unidos además recibió a ver el Expeditionary Service Award del departamento de estado y el Superior Civilian Service Award del departamento del ejército Estados Unidos nomina diplomático de alto perfil para nuevo embajador en Paraguay habla 8 idiomas este señor evidentemente bueno el egresó de la Universidad de Columbia New York y de la Cathedral High School en El Paso Texas Escobar es políglota domina los idiomas español ruso italiano serbio croata checo y portugués además del inglés bueno la definición está dada hacia un perfil de calidad política lo cual confirma mi teoría que lo que faltó y lo que falló a la embajada a la representación americana en esta etapa de Mark Osfield es la lectura política ellos tenían que tener un aliado político en el presidente de la república y que hable bien español para comenzar que se comunique bien en español el que venga acá y este señor su apellido es Escobar Escobar a empezarlo no es Gaviria no bueno pero igual nosotros estamos realmente en una relación muy fuerte Estados Unidos con Paraguay histórica entonces es importante para el Paraguay y para la política paraguaya siempre dije Bruno que era el poder judicial el poder ejecutivo el poder legislativo y la embajada americana siempre desde que vengo yo vengo diciéndote esto y la embajada americana en este caso que se va a ir Mark Osfield jugó sin lectura política él tenía que basar su relación con Paraguay gane quien gane una buena relación sin embargo apostó a ir contra Cartes pero Cartes ganó me parece que ganó ganó lejos ganó lejos es más tiene todos los poderes prácticamente bueno casi hay un verticalismo en democracia es impensable es increíble increíble bueno así que hasta el 31 de mayo Escobar se desempeñaba como subsecretario adjunto de la oficina de asuntos europeos y euroasiáticos supervisando la política hacia los países de los Balcanes occidentales y la oficina de prensa y diplomacia pública anteriormente fue jefe adjunto de misión en la embajada de los Estados Unidos en Belgrado y entre sus numerosos puestos de liderazgo en el Departamento de Estado se destacan el de ministro consejero económico en la embajada de los Estados Unidos en Bagdad y coordinador de asuntos cubanos en la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado entre el 2017 y el 2018 así que habla ocho idiomas impresionante un políglota total no y una persona que tiene lectura política es la que necesitaba el Paraguay yo creo que hoy tenemos una relación de Estados Unidos con Cartes totalmente subsanada van a disimular un poco no es que le van a dar la visa mañana tampoco pero ya no es un enemigo del gobierno no es un enemigo no es un objetivo militar de los Estados Unidos Horacio Cartes hoy ya no ya no en la época de Oswald más o menos estaba a punto de ser Osama Bin Laden más o menos Horacio Cartes creo que eso se subsanó el político paraguayo supo llevar esa esa situación de la embajada y también el pueblo paraguayo le responde a la embajada americana que este es nuestro presidente de nuestro partido del partido colorado etc es como un corporativismo paraguayo ante este tipo de opiniones extranjeras yo sé que a lo mejor no todos piensan igual ni nada pero hay que entenderle que al pueblo paraguayo se le une cuando un extranjero empieza a señalar algunos defectos de algunas cosas entonces en vez de salirle a favor le salió en contra políticamente no estuvo bien la lectura al final ganó el enemigo de la embajada entonces el pueblo paraguayo respondió aún sin ser cartista el pueblo paraguayo respondió a la embajada americana el mundo cartista también es un mundo que cambia permanentemente y ahí es donde viene el segundo hecho político que queríamos tratar si la política a ver que instrumenta la justicia exactamente a eso me refería cuando si para que haya paz debe de funcionar la justicia o es al revés no no de cualquiera de las dos formas si no hay justicia tampoco hay paz y si no hay paz es porque no hay justicia entonces es como una situación una relación totalmente de resultante una con la otra y por casa como andamos por casa como hecho político que el cartismo y no solo el cartismo eso justamente quería decirte la mayoría de los titulares de la prensa en Paraguay titulan diciendo dan a conocer que cosa no titulan diciendo el cartismo instrumenta la justicia y yo quitaría la palabra cartismo y diría la política instrumenta la justicia y ambos bandos han usado la justicia como un instrumento la fiscalía es prácticamente un instrumento de cualquier politiquero está a la orden del político porque efectivamente el fiscal hoy amenazado por su nada más y nada menos jurado o juiciamiento o magistrado hace lo que le dicten los políticos y eso realmente a una justicia le daña muchísimo ahora si vos me decís cómo puede un presidente de un congreso visitar al jurado de un juiciamiento magistrado solamente en Paraguay solamente en Paraguay no puede el presidente del congreso relacionarse con el jurado de un juiciamiento magistrado porque se emiten mensajes tan errados tan errados que a lo mejor ni siquiera es cierto pero el mensaje es grave justamente el juez el fiscal que acusó al hermano del presidente del congreso que hoy está condenado ñoño ñoño Núñez así ñoño Núñez este fue condenado por este tipo de fiscal es una suerte de pilsen algo así fue un político importante en Villagaya entonces hoy está condenado no porque le pusieron ñoño digo yo no y claro yo creo que es el seudónimo Bruno muchos tenemos apodos de todo tipo en este caso se le dice ñoño la política paraguaya tiene todo tipo de apodos él está condenado por la justicia paraguaya evidentemente capela y todo lo demás pero justo el fiscal que logra condenarlo hoy está enjuiciado por el jurado de un juiciamiento magistrado y el presidente del congreso nada menos es el que digamos se dice eso es lo que no está bien que él está presionando para fundirle la vida a este fiscal más o menos entonces esas son situaciones para favorecerle al hermano o para vengarse es una historia novelera de la política paraguaya que hay que superar es una novela Bruno vos le perjudicaste o sea la política instrumenta la justicia instrumenta totalmente pero encima para una telenovela de nunca acabar como esas telenovelas que no se acababan nunca vos te vengaste de mi hermano cuando mi hermano era presidente vos fuiste los otros y empiezan los tipos a cobrar venganza a pasarse factura no termina nunca es algo de no terminar nunca esto sucedió hace muchísimos años Bruno lo de ñoño sin embargo insisten otra vez y vuelve otra vez a dar la vuelta la rueda esto es una rueda de venganzas y el pueblo paraguayo está cansado una rueda de Chicago una rueda de venganza el pueblo paraguayo se cansa y ahí es donde yo quiero decirte que la oposición tiene una muy buena oportunidad decime donde está la oposición no existe no existe pero tiene una oportunidad que está latente porque porque tiene esa oportunidad porque la gente está cansada de este tipo de novelas de venganzas entre colorados lo que va a ocurrir probablemente y eso creo que va a ocurrir en poco tiempo sobre todo en las internas para las municipales es el pueblo va a votar en contra del oficialismo poniéndole por decirte a Johanna o alguna persona en asunción ¿cómo está el discurso opositor según vos? bueno el discurso opositor sigue todavía cartes anticartes y yo creo que ese discurso opositor pero si ya se fue alegre hace rato bueno pero ellos igual continúan con el discurso cartes anticartes o sea que el que maneja los tentáculos opositores es Efraín Alegre no sencillamente es una grabación con un eco que no se no se pueden quitar de la cabeza yo creo que ya tienen que sacarse de la cabeza ese eco de cartes anticartes y en vez de hacer un discurso con cartes y sin cartes así que la gente más o menos se ilusione el Paraguay sin cartes deberían ilusionarle a la gente con otras cosas una muy buena ilusión sería con transporte sin transporte con trabajo digno sin trabajo digno porque probablemente trabajo hoy hay hay un hay un porcentaje importante una mejora económica entonces la ciudad mucha gente dice que se está quejando de que no está llegando el dinero bueno pero es por esta situación que la oposición debe aprovechar a lo mejor hay trabajo pero a lo mejor está siendo abusado el trabajador entonces la oposición tiene que encontrar estos discursos es decir bueno con nosotros van a tener derechos los trabajadores con nosotros van a tener transporte con nosotros van a tener es decir empiecen a buscar puntos que la ciudadanía reclama coincidentes coincidentes y que sea de propuestas porque cartes tiene una dinámica que ya tiende a ser bajada te parece si 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 esto ya no va para demasiado no es un señor de 40 años ya tendrá yo sé que es joven y todo pero yo creo que políticamente ya no está capitalizando digamos y donde está donde está Santiago Peña en este momento dentro de este análisis dentro de este análisis es el presidente del Paraguay puesto por el cartismo lo que pasa que el candidato a sucederlo no está apareciendo pero como candidato recién el 15 de agosto se cumple un año de sucesión pero vos tenés que saber que si tenés un gabinete técnico nadie capitaliza políticamente nada entonces si vos no le tenés a un ministerio de obras públicas capitalizando ministerio de salud capitalizando políticamente educación capitalizando políticamente está dejando un vacío y en física y en política el vacío no existe y aparecen las personas que empiezan a cosechar ese tipo de buena gestión y entonces está sucediendo que el cartismo necesita un sucesor que no sé si es Baruja no sé si es Baruja y no sé si es Aliana porque dentro de todo el vicepresidente de la república no tiene un perfil de gestoría no es un gestor o por lo menos no se lo ve tanto gestionando y esta señora ¿cómo se llama? Lea Lea Jiménez yo pienso que tiene buen perfil hay mujeres que tienen buen perfil dentro del cartel si avanza lo de Kamala en Estados Unidos ya México tiene una mujer que pasa con las mujeres acá y probablemente la oposición ponga una mujer ahí se va a hacer más difícil para Lea no sé hay que escucharlo un poco a Cartes en algún momento dado Cartes tiene que dar una entrevista tiene que dar yo si soy su asesor político comunicacional le diría tenés que sentarte a charlar en una mesa de cuestiones políticas y entonces vos vas a interpretar como todo político paraguayo el político paraguayo es el mejor intérprete de los vientos entonces vas a saber ya mira Cartes va hacia Liana Cartes va hacia Lea y ahí se van organizando las fuerzas políticas pero a mí me parece que al que hay que potenciarlo y darle el soporte que necesita en todas sus dimensiones es a Santiago Peña por supuesto Santiago Peña tiene cuatro años todavía por delante y está gestionando el Paraguay de una forma técnica no está gestionando solamente pero eso está bien o está mal yo creo que está bien a la ciudadanía le está gustando tenemos datos ¿y quiénes no están de acuerdo con esto? yo creo que los políticos ¿qué tipo de políticos? ¿qué tipo de políticos? y todos los políticos del cartismo hubieran querido estar en el Ministerio de Obras Públicas cualquiera de ellos te cito pero ahora está una mujer ahí Claudia claro pero no tiene un perfil político uno le ve a Claudia gestionando votos no le ve a si no ya sé está haciendo un trabajo técnico pero supuestamente está haciendo bien lo que hace es que no solo supuestamente se ve el trabajo entonces es técnico ahí el problema es que no está capitalizando políticamente nadie entonces yo veo en la oposición una oportunidad enorme de unirse bajo la figura de una persona y ganar las intendencias y los colorados están unidos digamos o sea todos los colorados están bajo una bandera propia o hay disidencia colorada mira Bruno desde el momento que Horacio Cartes existe como figura política y económica dentro de la ANR casi ya no hay oposición interna y esa es la pregunta no no hay no hay no hay oposición interna del partido ya no hay Cartes define quién será el próximo presidente de la república así directamente perdón el próximo candidato de la ANR no 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 hay ni una mínima posibilidad de una disidencia al cartismo en la ANR no hay ni una no es por nada simplemente porque el cartismo realmente ganó con votos esa interna y este nuevo embajador que viene de Washington es como un estate quieto justamente para aquellas fuerzas coloradas contrarias a honor colorado o no 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 va a poder intervenir tanto un embajador pero si es una bandera blanca entre Estados Unidos y Horacio Cartes lo cual si soy opositor a Cartes me obligo a ir a felicitarle en su cumpleaños a sacarle foto a mi hijo con él a poner un portarretrato en la mesita de luz de Horacio ahí dice Horacio Cartes afirma que acabaron los movimientos en la ANR están compactados si coincide Cartes ¿eh? Cartes coincide con mi análisis entonces claro no no hay oposición en el partido colorado ni Lilian Samaniego ¿qué pasó de Lilian y ya no es opositora ah ya no es no tiene 4 o 5 cargos en el área diplomática y este señor afara afara del sur del país que pues llegó a ser el primer vicepresidente de Horacio Cartes no ya no es opositor tampoco pero confirmas eso no lo va a decir pero yo creo que tiene varios cargos en el poder ejecutivo que hacen que haya paz así a la oposición interna colorada le dieron cargos y ya está se acabó el problema bueno y Santiago Peña y Cartes siguen en prematura campaña y captan bases en Cazapá esto cuando ocurrió ayer el cartismo se prepara para las municipales ya del 2026 fuera de plazo capturando la estructura del abdismo y a eso me refería con la cuestión de la disidencia en los departamentos y presionando con recursos del estado afirman que ya no hay movimientos contrarios al de honor tengo otro ejemplo vos te acordás el presidente de Petropar de apellido Litchi Dennis Dennis él prácticamente era el más cercano a Mario Abdo ¿te acordás? ¿y ahora? ahora foto con Cartes ¿ah sí? sí en la mesita del lujo otra vez ¿ah sí? toda la perrada ya está ese es liderazgo en cordillera en cualquier parte cordillera adentro con Cartes y así vamos a citar varios no es hora de hablar de movimientos no es hora de hablar de movimientos sino de coloradismo sostiene Horacio Cartes Horacio Cartes es el sostén político de Peña y le va a llevar hasta el último día de gobierno sin problema no va a haber ningún tipo de problema así como en otros gobiernos ¿y por qué se están apurando entonces? por este problema del vacío de poder no hay un líder de los ministros que esté capitalizando políticamente entonces se necesita siempre tener alguien en la carrera para que la gente diga esto va a continuar sin embargo no es tan la carrera no termina no termina no termina la carrera entonces la gente tiene que encajar políticamente en algunos de los ministros ¿y esta foto qué representa esta foto? a ver esta foto esta foto ¿quiénes son los de la foto? y justamente ese señor es Lichi ahí está Denis Lichi entonces a eso me refería ya todos tienen a Horacio Cartes en su mesita de luz ya no hay gente sin foto con Horacio ya no hay ya no hay todos tienen su foto con Horacio entonces ya directamente hoy Cartes es el que va a elegir al candidato colorado dentro de ese esquema tenés los ministros actuales el vicepresidente y alguna que otra figura que debe tener bajo la manga que yo no conozco ¿ah sí? no sé no conozco ¿y vos no tenés ninguna foto con Horacio? yo no tengo todavía ¿y no querrías acercarte también vos? yo no puedo negarle foto a nadie tipo el superstar bueno si me pide una foto no hay problema y vos sos López Moreira no puedo no puedo decirle no no yo no quiero foto con nadie y vos sos López Moreira claro pero a ver Bruno eso es una cuestión muy personal cada uno tiene su óptica pero políticamente hablando no puedo formar parte de ningún equipo político digamos de ninguna manera porque sos analista tengo no solamente hago muchas encuestas para distintos clientes que no son cartistas por ejemplo entonces ya no me van a contratar más en síntesis claro insisto la oposición tiene que encontrar un discurso fuera del cartismo anticartismo la ANR desembarca en Caguazú para unir a Beto y a Soto y capturar el feudo para las municipales ese es otro ejemplo a ver no no todos todos los departamentos o sea todos los caminos conducen a a Cartes a Horacio Cartes entonces si sos opositor olvídate de ese discurso si vas a cosechar votos colorados que no le bancan a Cartes empezá con otro discurso es decir yo tengo transporte yo tengo salud con Horacio no hay salud conmigo habrá salud con Horacio no hay transporte público conmigo habrá transporte público con Horacio no hay bienestar laboral quien tiene que promover eso la oposición la oposición y existe la oposición y existen algunas luces ¿quiénes son los de la oposición? yo tengo luces no tengo una una sola figura yo coincido pero ¿quiénes son algunos nombres? a mí me parece que hay que buscar dentro de los que son parlamentarios opositores son los que tienen visibilidad y de los parlamentarios opositores vos tenés gente muy valiosa otras muy ruidosas pero que no tienen un perfil presidenciable vos tenés que buscar para presidenciable si querés hablar de presidenciable o de intendentable gente que incluya a los votos colorados entonces ya te quitás Nakayama de encima porque Nakayama es un discurso totalmente anticolorado Nakayama ¿vos crees que puede llegar a ser presidente? o ponerle intendente suponete que estamos hablando de la intendencia ¿crees que puede llegar a ser intendente? te estoy diciendo que Nakayama es difícil porque es un tipo que tiene un discurso anticolorado ahí ya no le van a votar a Nakayama él podía haber ganado aquella intendentable que se presentó pero en la última semana empezó a hablar tipo ANR nunca más etcétera entonces la gente ya se abrió después tenés los otros los liberales no tienen todavía formado su partido como para encabezar listas yo le veo a Johanna Ortega como intendente de Asunción ¿te parece? sí ¿y qué pasa con el hecho? no en el hecho yo creo que es una en este momento es como un una lepra o mejor dicho ¿qué pasa con Wagner? también Augusto divino Wagner le van a cambiar ya no ¿te parece? sí la ANR tiene que presentar un buen candidato a intendente pero acá dice que Abdo Benítez podría retornar para buscar la presidencia de la ANR y mira Bruno siempre en el juego político ayuda a tener digamos algún tipo de amenaza al al establishment al establishment y entonces de repente si sos un político que estabas buscando ser ministro de salud entonces ya no me voy a ir con Abdo ¿y qué hacemos con este que aparece ahora en la pantalla? ¿qué hacemos? no le conozco y si este es Augusto Divino Wagner ahora le veo el impresentable ¿qué hacemos? y bueno Wagner yo creo que llegó su bueno hay que ver cómo propone su su plataforma política porque el Partido Liberal ya ahí están los chicos en la pileta ahí abajo sí, sí, sí no le va a poner el Partido Liberal a Wagner ¿fuiste invitado para bañarte en la pileta? no, no, no no pude no pude ese día ah, no pudiste ese día bueno Bruno bueno, ¿qué más tenemos que hacer? a ver, rápidamente no, no, no puedo decir qué hacer pero sí es importante aconsejar a la oposición evitar aquel discurso que artista artica artista porque no le llevó a nada ni a la embajada de Estados Unidos le llevó a nada imagínate a la oposición yo creo que la oposición tiene que buscar ya una figura mejor si es mujer y mejor si es incluyente una mejor una mejor forma de captar votos colorados es que no sea una persona que su discurso sea esencialmente anticolorado si es mujer mejor entonces yo creo que es Joana en intendencia y a lo mejor Esperanza para la presidencia ¿Esperanza Martínez? sí con qué seguridad yo creo que ella tiene el voto del recuerdo que la salud era buena con con Lugo y hoy es trascendental para el pueblo paraguayo la salud la salud del de la función la salud pública ¿por qué? porque como no pudimos una generación importante del Paraguay tengo datos al respecto no pudo pagarse su seguro médico ni seguro privado ni seguro público una gran parte de la población está descubierta socialmente entonces para todos nosotros nuestros abuelos nuestros padres nuestros sobrinos etcétera se preocupan por la salud de las personas y esa es la pata que puede ofrecer la oposición bueno como ya se mencionaba hace algunos meses y fue confirmado finalmente por su entorno cercano Mario Abdo Benítez tiene intenciones de volver a la política luego de meses de estar en silencio tras dejar la presidencia de la república en agosto pasado o sea que agosto está llegando el 15 es el día marcado como el primer año de gobierno de Santiago Peña y al parecer Abdo Benítez está queriendo otra vez le pica algo ahí porque quiere volver a la no sé a dónde no yo creo que es un juego de los políticos como diciéndole a Horacio si no me pones en los cargos nosotros vamos a armar otro movimiento ah sí claro y le están y un acercamiento entre Abdo y Carte ¿se podría dar? se podría dar ¿se podría dar? ¿bajo qué términos? y bajo los términos de de una suerte de mira Horacio que si vos no me das esto yo me lanzo y un par de cosas le da y ahí se vuelven otra vez se diluye se diluye eso y pone otra vez su foto en la meseta ese enfrentamiento supuesto así se hace en política en política y en economía sobre todo Horacio que es gestiona económicamente el poder político porque es un empresario eso nunca vas a quitar esa es una realidad el líder político colorado es un empresario y la única forma que vos le puedas pedir al empresario algo que no le debes nada esa es la gran ventaja de un empresario político el político no le debe nada a él entonces evidentemente o sea a cartes a cartes no le debe nada o sea el político quien el político cualquiera a cualquiera no le debe nada a cartes y ahí la dinámica es diferente normalmente el líder político de arriba le debe favores a los de abajo este es el caso que no pasa eso nadie puede decir Horacio me debe esto Horacio me debe aquello Horacio es el líder político y económico entonces al revés entonces nadie puede decirle yo hice esto yo hice aquello yo hice lo otro Horacio tiene la virtud de decirle señor usted hizo eso porque quiso simple es entonces tiene un liderazgo fuerte de manera que cual es la única forma de amenazar a ese liderazgo nada sencillamente diciéndole mira se va a armar otro movimiento mejor nomás yo me voy con ese otro movimiento más o menos así bueno soy un capo querido Albert Campos al contrario realmente un análisis muy interesante temas de mucha actualidad para meditar un poco porque necesitamos ver esa luz pasando por el túnel y necesitamos ver esa luz cuanto más brillante y más cercana sea mejor ¿no te parece? claro y sobre todo buscando que la ciudadanía dé paso hacia el desarrollo y eso se tiene que dar se va dando económicamente el Paraguay ha mejorado tenemos números positivos falta como te diría algunos puntos que la oposición podría aprovechar muy bien ¿oposición? sí me refiero a la oposición al discurso opositor todavía no existe la figura opositora en este momento pero siento que por ejemplo Asunción es un punto demasiado sencillo para la oposición ¿ah sí? claro Asunción está regalada ¿por qué? no creo que haya un Asunceno colorado que le quiera votar Nenecho ¿y a Wagner? menos liberales menos porque los liberales ya le negaron creo que no es ni liberal no sé qué es creo que es liberal se va con Mark me parece no tengo idea de Wagner y su vida privada pero sí tengo la certeza que no es políticamente vendible lo lleva de la mano con él probablemente pero políticamente ya no es vendible ya no es vendible ¿ah sí? y así pasa con el grupo de Nenecho tiene que empezar a buscar otro candidato creo que tienen varios varios perfiles y varios currículum que están analizando la torre ¿ah la torre? también está el secretario privado de Peña ¿quién es? el secretario privado de Peña claro Capelo ¿Capelo? sí se le llama Turi Capelo ya sé conocidísimo ¿y qué pasa con él? candidatable candidatable a intendencia tenés varios sí varios hay varios hay pero a todos ellos la Johanna esta le pasa por encima ¿te parece? sí seguro seguro no hay forma que puedan prometer algo distinto en Nenecho no hay forma Johanna Ortega claro si querés jugamos un ¿y ella no es pariente de Daniel Ortega? no 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 yo creo que ella tiene ascendencia en Ciudad del Este sí no ya sabemos que es Ciudad del Este bueno muchísimas gracias al contrario querido Albert Campos López Boreira y aquí están a ver Stan Taylor que presenta Brother Stan y The Get Down y The Get Down werden Javi Gu roadmap de la de France le de la